Jorge Brizuela va a presentar la pelea estelar y también una linda ceremonia allí en Cutralcó. Bien amigos de Boxeo de Primera, antes de dar comienzo a la pelea central de la noche, quiero invitar a este cuadrilátero aquí en el gimnasio municipal a una joven voz de la ciudad de Cutralcó en la provincia de Neuquén. Ella es Pia Mieres, aquí se presenta, ella es una cantante, joven cantante que comenzó a los 11 años de edad y hoy con 17 años se quiere sumar a la fiesta de esta ciudad interpretando el himno nacional argentino. Pia Mieres y el himno nacional. Oíd mortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd de ruido, de rotas cadenas, de del trono la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo agrero las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud San eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria viva Orgúremos con gloria morir Orgúremos con gloria morir Orgúremos con gloria morir ¡Gracias!